Venga, ¿eh? Vamos, vamos, venga, ¿eh? Venga, venga, vale. Venga, Rodri, venga que sí, ¿eh? Venga, finísimo, venga, aprieta bien la domina, venga, 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 venga. Venga, muy bien, Rodri, muy bien, muy bien, venga, aguanta, clavao, mucho mejor que antes. Ahora sí que la vas a coger. Venga, concentrado, venga, venga, como en la kilter, venga, ahora es buena, venga, buena, venga, vamos, bien, venga, aguanta y concéntrate que la vas a hacer, ¿vale? Venga, venga, un aire, no te pongas nervioso. Venga, respira, respira y concentración, samurái. Venga, eh, respira, venga, como un samurái, ¿eh? Venga, 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 sí, 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 sí. Venga, esto ya es fácil, ¿eh? Respira, respira, bien, venga. Vamos, Rodri Venga, ya está, eh Como un samurai Venga Venga, que sí Venga, respirando Respirando Venga Sobrao Sobrao más, Rodri Venga, que sí Bien Ahora sí Venga, ya está Venga, ya está Ahora tranquilo que ya no fallas No hay fallo, eh, Rodri Gracias, Rodri Gracias. Gracias. Vale, Rodrí. Venga, Rodrí. Gracias. 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 Vale. Vale a tropeño.